Dos Mujeres Tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y lloran Qué difícil mi destino me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer con dos mujeres? Y un camino Mi Dios ¿Qué hago si las quiero con toda el alma? Qué difícil mi destino me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino A una me une un cariño Por Dios Por Dios bendecido Dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer con dos mujeres? Y un camino Dos mujeres, un camino